Hola, nuevamente aquí con ustedes, soy el pastor Carlos Barrón de Comunidad Cristiana de México en Toluca. Hoy hablaremos acerca de la amargura. ¿Qué es la amargura? De una manera práctica para entenderlo, es aquello que pensamos que la gente nos ha hecho injusticia. Y si es injusticia o no, Dios tiene el poder sanador y es a través de la gracia. La gracia es la que nos va a ayudar a sacar toda la amargura que pueda haber en nuestro corazón. Hoy cerremosle la puerta a la amargura y abramosle la puerta a nuestro corazón a la gracia que proviene de nuestro Jesucristo. Él está dispuesto a entregarla porque Él ya lo hizo en la cruz. Así que, de verdad, no permitas que la amargura nos mantenga fuera de las bendiciones de Dios. Yo te hago hincapié, toma de la gracia, vive con la gracia para que ella sea quien trabaje en nosotros. Me despido, estoy a tus órdenes. Te espero en un minuto con Dios. Hasta la próxima. Dios te bendiga.